Los impuestos de Joe Biden y Kamala Harris han sido presentados al público. Usted, haga su análisis. La Casa Blanca publicó las declaraciones de impuestos de 2020, tanto para el presidente Joe Biden como para la vicepresidenta Kamala Harris, restaurando una tradición presidencial que había sido ignorada durante el mandato del expresidente Donald Trump. Como era de esperarse, la Casa Blanca también publicó informes de divulgación pública financiera de la primera y de la segunda familia. De la misma forma, se presentaron las declaraciones de impuestos federales de manera conjunta. Aquí se informó que hubo un ingreso bruto federal ajustado de $607,336 y que debían $157,414 en impuestos federales sobre la renta. Según un resumen de sus impuestos, en cuanto al formulario 1040 de la primera familia, pagaron $162,063 y recibieron un reembolso de $4,649. Su tasa de impuestos sobre la renta federal efectiva para el año 2020 fue del 25.9%. Según estos datos, los Biden vieron una caída significativa en sus ingresos en 2020, ya que en aquel entonces el candidato Joe Biden se encontraba en campaña electoral y no tenía ingresos a través de charlas o de su publicación en la Universidad de Pensilvania. En 2019, los Biden informaron un ingreso bruto ajustado de aproximadamente $985,000, casi un millón. Ahora, para la segunda familia, que son los impuestos de Harris y su esposo, la pareja reportó $1,695,225 en ingresos brutos ajustados y a deuda $621,893 en impuestos. ¡Bárbaro! Se explicó que ellos han pagado $587,404 cuando presentaron su declaración y tuvieron que pagar al IRS los $34,489 restantes. Pues bien, para muchos, este actuar del presidente ha sido una crítica al mandatario, al exmandatario Donald Trump, ya que la Casa Blanca dijo, Hoy el presidente publicó su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2020. Continuando con una tradición casi interrumpida, esto ha mostrado lo inconformes que se sintieron con el actuar de Trump, ya que nunca dio a conocer sus declaraciones de impuestos mientras estuvo en el cargo. Donald Trump nunca publicó ninguna de sus declaraciones de impuestos, alegando varias veces que no pudo hacerlo mientras estaba siendo auditado. Según el IRS, a cada presidente y vicepresidenta se le garantiza una auditoría. Todos los años desde que era de Watergate, otra crítica también vino, la parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al decir que continuar publicando las declaraciones de impuestos del presidente debería esperarse de todos los presidentes. Pero eso no fue todo, ya que también se divulgó el efectivo de inversión del presidente y se mostró que los Biden tenían efectivo e inversiones entre 1.2 millones y 2.88 millones en 2020. En otras noticias, el IRS proporcionó una guía sobre exenciones de impuestos en virtud de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 para la continuación de la cobertura de salud en virtud de la Ley Omnibus Consolidada de la Recopilación del Presupuesto de 1985 o más conocida como COBRA. COBRA proporciona a ciertos ex empleados, jubilados, cónyuges, ex cónyuges e hijos dependientes el derecho a la continuación temporal de la cobertura de salud a tarifas grupales. También COBRA generalmente cubre los planes de salud mantenidos por empleados del sector privado con más 20 o más empleados, a tiempo completo o parcial. Las leyes estatales, MINI, COBRA, a menudo brindan beneficios similares para pequeños empleadores asegurados que están sujetos a COBRA federal. Entonces, el IRS ha dado una orientación para los empleadores, asimismo, para los administradores de planes de aseguradoras de salud con respecto al nuevo crédito disponible para ellos. De esta forma, brindarán cobertura médica continua a ciertas personas bajo COBRA. De acuerdo al American Rescue Plan, se proporcionará una reducción temporal del 100% en la prima que las personas tendrían que pagar cuando eligen la continuación de la cobertura de salud de COBRA, luego de una reducción de horas o una terminación involuntaria del empleo. Por esto, la nueva ley proporciona un crédito fiscal correspondiente para las entidades que mantienen planes de salud grupales, como empleadores, planes de múltiples empleadores y aseguradoras. La reducción del 100% en la prima y el crédito también están disponibles con respecto a la continuación de la cobertura proporcionada para estos eventos bajo leyes estatales comparables, a veces denominadas minicobra. El aviso da información sobre el cálculo del crédito. También habla de la elegibilidad de las personas. Además, el periodo de asistencia con la prima y otra información vital. Esto se hace para que los empleadores, los administradores del plan y las aseguradoras comprendan qué es el crédito. Dígame usted si pedirá esta ayuda. Cuénteme en los comentarios. ¿Se quedó sin trabajo? ¿Usted ya presentó su declaración de impuestos? ¿Cuántos millones usted reportó y cuántos miles, cientos de miles debe? Aquí nosotros simplemente hacemos una declaración de impuestos con un ingreso bajito en relación a los mandatarios. Muchas gracias por asistir a este video. Déjeme su comentario y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias.